Vamos a contarles lo siguiente, el cuerpo de ingenieros del ejército del país anunció que incrementará el flujo de salida de agua dulce del lago Okichobi comenzando este fin de semana. Las fuentes informaron que actualmente el lago tiene un nivel de 15,57 pies y continúa aumentando, se trata de un nivel alto, por lo que los especialistas dieron la orden de liberar agua de la zona. Si usted no lo sabía, aquí se lo contamos y continúa el debate sobre el agua del lago Okichobi. Así que si está yendo en los próximos días en nuestras playas del suroeste de Florida va a haber el agua un poco más oscura, esto significa que están llegando las emisiones de este lago. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy a las 11?